bienvenido raza se la están dejando ir al este joel no esté joel de chingaron ya debajaron 191 millones dice acá le mataron como 2 millones de tropas acá también y acá también es uno dos tres cuartos rallies y después de la vez pueden dejar gris galletano en 1.2 millones en equipo de monstruos próximo se duermen y puras de eso más si le están dando un solo pero que no para tener un chingo de tropa a ver cuánto baja cuando las coordenadas en el gremio familia me atacaron raza capturó el líder de este web y talizó real y a veces pasaban el reino de la muerte verduros cabrona el castro líder el hf a nadie verga y sobre si le chingaban solo están locos esto es lo que te digo están loquísimos no tocó unos 880 así la guerra de los titanes carmán te dejan ir bien mexicano no sé si lo conozcan todos los comentarios y con este web de que aquí al mexicano de verdad viéndolo bien aquí conozco a ninguno compro realmente no se la van a dejar ir y parece que tiene un chingo de tropa pues está el emperador también lo que va a la vez se activó el vato activó el emperador también su emperador pega durísimo loco dando modo pues me puse todo lo de investigaciones para hacer tropa y si vieron el video anterior ahí se lo voy a dejar al link ya que vea la estampada pero además se sigue grabando raza se ponen buenas estas guerras porque la mayoría de estos jugadores son son mayormente pura tropa no sé cuánto le han bajado un montón un montón un montón de montones un tiempo de él hice uno ahí no sé cuánto le han dejado caer los monstruitos raza va a subir buenas aquí pero no soy un maquito cabrón pero ya que checo por ferrari que lo conocí en un reino ferrari o se llama casi igual pues al mismo es el emperador está acelerando un prefijo inglés 1.294 millones a ver lo quemaron uuuh bajó a 100 bajó 140 millones raza uuuh wey a la vez uuuh uuuh 140 millones más o menos a verga la están dejando ir no hay sensación de los monstruitos cuando todos sonidos no está bien dormido este wey cual despierto compa ahí va el otro 152 millones y el lobby le pega a ver a ver uuuh 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 a quien capturó mierda se bajaron bastante ya están dando un solo raza un billón 68 millones al menos a ver a ver a ver no creo que le van a dar en solitario como se ve aquí capturaron ahí va el otro rally a ver a ver a ver a ver no creo que le van a dar en solitario seguirle pegado el emperador lo pegó humana ha ido el emperador apenas el de reata pero viene un rally por acá en putiza de m44 y creo que debajo un poco más por acá en las cuentas razas de voladas de 195 millones como la de usted hay otro rally pero ya para que el emperador muy lento el emperador armadura champions mítica el cabrón es lo que le esconde pues si no están tan seré 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 y telemateria río no está para el hospital y el de h5 ánimo uso buena es ese vídeo recién dejaron ir bien hermosa tenía recursos tiene nada van a buscar a otro van a buscar a más y bueno entonces ya ves es bueno dejar las coordenadas de aquí después y buscándonos pero si no tengo las buenas cuentas tocaba una noche si todos son míticos la dejaron ir pobre joel dice uno no pues que esta familia de h son los jugadores más fuertes que hiciste en raza entonces se la dejan ir cayetano entonces esta lv está la de h 0 el h1 h7 h16 lfp kda no sé si hay una alianza dlb dlb dv 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 aquí y también guerra contra él no sé un fuerte mucho con el esfuerzo pero que debo todo el vídeo rase ya sabes que es un fucking like para más viditos así